¡Qué rollo plebada! ¡Qué rollo mi plebada! Está abierto. Vamos a estacionarnos aquí por un lado. ¡Ay, perro! Si es bien famoso. Mis respetos para los niños que han fallecido. En este caso, Jesucristo crucificado. Pues yo digo que en un año ya los gusanos te andan comiendo. Aquí mira, por ejemplo, Juan López Pérez. Siempre ir a un camposanto. Es una experiencia verdaderamente contrastante. Algo muy interesante de las tumbas es que tienen el año de cuando fallecieron. Aquí mayormente, Diego, es la creencia de Jesucristo. Por eso vemos todo esto. Aquí es donde se puede notar que hace poco fue el festejo de los muertos. Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Aquí está Charly W con un nuevo video para el canal. ¡Comenzamos! ¡Qué rollo plebada! ¡Qué rollo mi plebada! ¿Qué onda anda por ahí visitándonos? Aquí es su amigo a raíz de las donas, mi pa. ¡Chau, chau, chau! Hoy tenemos un video interesante, Diego. A ver, vamos a ver qué... Pero más que interesante. Sí. Hasta miedo te daba el otro día que me decías que hiciéramos este video. Vamos a ver qué rollo mi padre. Pero, pues está interesante el tema. Sí. Y hay que aprovechar que... Un personaje muy conocido en redes sociales falleció esta semana pasada. La jibetona, mi pa. Sí, mona, la cacariza. Ajá. Esa señora que nació hombre, pues, pero pues... Era como él decía. Sí. Esa palabra ya no la usan mucho, pero... Él decía, yo soy Joto de los de antes. Representaba mucho a la comunidad y hizo algunos videos con las pérdidas, esas famosas influencers que hasta una de ellas ganó la casa de los famosos. La casa de los famosos. La Wendy. La Wendy. Estaba viendo, pues, algunos videos del entierro de la Gilbertona. Y dije, ¿por qué no aprovechar y grabar el panteón de aquí, de mi ciudad? A la madre, perro. Un tope. Sí, mi padre. Ya baño que eso. Hay que aprovechar, Diego. Sí, más. Y se me hace que va a estar abierto el portón principal. Ajá. Para hablar sobre ese tema y muchos otros más. Que siempre salen a la luz. Mira, ahí está abierto. Sí. Vamos a estacionarnos aquí por un lado. Donde no sea área de discapacitado. Exclusivo vehículo oficial. Somos vehículos oficiales. Oficiales. A ver. Cierrele ya la ventana. Vamos a hablar de este tema. Vamos a ver. Para que la conozcan, ¿no? Hice un video el otro día de este panteón. Y pues, hay que aprovechar el panteón. Pero voy a aprovechar un rato, mi padre. Sirve de que este jamoncillo que ando repartiendo, amigos. Sí, está bien. Bueno, esto es de evolución. Quiero mirar en las tiendas. Jamoncillos pedidos aquí por Instagram. Aquí les está apareciendo o en la descripción. Llevo a todo Cuauhtémoc. Oigan, suscríbanse a mi canal de YouTube, Instagram y TikTok. Mira, ahí ten mis plataformas para que me apoyen. ¿Diego Cruz? No, rey de las donas en YouTube. Diego Cruz en TikTok. Y Diego Cruz rey de las donas ahí. Ay, perro, pues ya es bien famoso. Bueno, pues... El Diego, como pueden ver, pues... Nos está ayudando con la realización de este video. Y quería hacerle unas preguntas, Diego. Ajá. ¿A usted se le ha muerto alguien alguna vez? No, papá. ¿Nadie? Nadie. ¿Ni su abuelito? ¿Tú conociste a tus abuelos o están vivos todavía? Están vivos tú ya. Ah, pero mi abuelito se murió. ¿Cuál? ¿La mamá de tu papá o mamá? La mamá. ¿La mamá de tu mamá? Sí. No manches. Mira, sí. Oye, el otro día fui al... Panteón donde tienen enterrado a José Alfredo Jiménez. Órale. Y... Fíjate que es muy parecido a este. No más que la tumba de José Alfredo Jiménez. ¿Dónde está? Es... Es... Muy grande y muy... Opuleta. O sea, tiene muchos colores. De hecho. Estamos... Me damos... Mucho respeto. Estamos aquí en el patio para que vean. Aquí va a acabar un día de estos. Pues es que... Ahí se hagan muchas tumbas. Mis respetos para los niños que... Que han fallecido. ¿Por qué trozarán a eso mi mamá? ¿La trozaron? Sí. Sí. Hay gente que viene en las noches a hacer destrozos. O... Ciertas cosas que no. No convienen. Pero... Algo que sí te quiero aclarar mucho, don Ero. Es que... La cuestión de los panteones, pues es algo que... Que... Que se ve por todo el mundo. Sí, todo. Por ejemplo, aquí en México, pues es muy representativo que vean las tumbas así como aquí. Con... Con... En este caso, Jesucristo crucificado. Y en otros países, como en Estados Unidos, los cementerios son como una... Un parque verde donde la gente va, es como si fuera un parque de ahí de las vías. Ajá. Todo verde. Algo así. Así es. Es algo muy cultural. ¿Sabes qué estaba pensando también, Diego? Sí. Hay ocasiones... Aquí en el norte del país no es tan... Tan común. Que... Sientes algo. ¿Sientes algo? Sí. Sí, sí. Están pidiendo un parque. ¿Los escuchan? ¿Los escuchan? Sí. ¿Qué te estaba diciendo? Que acá en... En Cuauhtémoc, Chihuahua, no es muy común que hagan trabajos. No, vean. Pero allá en el sur estuve viendo unos videos del Gusgri. Que... Sí, es muy común que entre las tumbas haya monitos con alfileres, hilos rojos y hilos negros, cadenitas, fotos con trabajos de gente que va a las tumbas a visitarlas. Y pues... También es un negocio las tumbas porque pues los mismos maestros andan haciendo su chamba. Pues imagínate, cada tumba cuesta una lana. De hecho. ¿Cómo? Ya sé. Imagínate, Diego, el municipio. ¿Cuánto dinero no ganará de estar vendiendo cada uno de los pedacitos de las personas que falleció? Un pedacito de estos, por ejemplo, mira. Te ha de costar unos 20 mil pesos mínimo. Y están juntos las tres personas que murieron, ¿verdad? Y en este panteón, aún más, porque este panteón ya es muy antiguo. Ajá. Y aún así se siguen viendo como allá, mira. Ajá. Gente que las acaban de enterrar. Muchas veces, no sé qué opinas tú de eso, Diego, pero compran la tumba antes de que los que van a fallecer, fallezcan. Digamos que tu mamá dijera, yo quiero que a mi hijo Diego lo entierren junto a mí cuando ya fallezca. Y digamos que fuera tu mamá esta tumba y tú estuvieras acá, ya después cuando te murieras y estuvieras enseguida de tu mamá. ¿Cuánto duran los cuerpos aquí, mi pa? ¿Cuánto duran? ¿Cuánto duran para descomponerse? Sí. Pues yo digo que en un año ya los gusanos te andan comiendo todo lo que era la carne. Ajá. Y pues está interesante ver cómo a pesar de lo viejo que es este panteón, todavía hay personas que tienen ya apartado su lugar para que los entierren. Mira, por ejemplo aquí, este se nota que lo acaban, acaban de enterrar, mira, por las flores. Mucho respeto a que ven. Algo que me llamó mucho la atención, Diego, es que a la Gilberto Aranare llevaron unos ramos que costaban 50 mil pesos enormes, de 2,500 flores. Sí, cierto. Los cuales esos son enviados por algunos diferentes cárteles de todo México, como el Jalisco, el Chapo y todos esos. Era una persona que tenía muchas amistades de ese tipo. Sí, cierto. Mira cómo está el Jesucito, pobrecito. ¿Qué te deja ver todas estas tumbas? Que pues somos unas personas que tenemos un tiempo definido en esta tierra y que las acciones que cometes algún día pues terminan, ya seas bueno o malo. Ajá. Algún día terminan. Todos. Bien, más o menos. Sientes la vibra, ¿verdad? Sí, siento la vibra. Yo pienso que muchas ocasiones, sí, aquí mismo en Cuauhtémoc se hacen trabajos de magia negra o magia blanca. Sí, limita. Porque así como, si tú, por ejemplo, tú creces en Jesucristo, tú creces en Dios, ¿no en Jesucristo? Sí. ¿O no? Sí. Si creces en el bien, también el mal existe. Entonces, no puedes decir que creces en la Biblia y que creces en Jesucristo y que no creces que existe el diablo porque si la misma Biblia lo dice que Satanás existe. Entonces, por eso, yo últimamente me he estado percatando de que ciertas cosas de la vida, pues sí son ciertas, de que te van pasando porque la gente te tira malas vibras o dejas que esas cosas de miedo accesen hacia tu casa y tu cuerpo. Sientes bien, pero la vibra bien. Aquí mira, por ejemplo, Juan López Pérez, algo muy interesante de las tumbas es que tienen el año de cuando fallecieron, mira, esta persona falleció en septiembre del año 2000, no, el 6 de septiembre de 1996, ese año. Este año. Edad, 71 años tenía. Edad, edad. Edad, algo muy interesante, Diego, es que cuando mueres de persona mayor, pues es una muerte esperada. Entonces, cuando es una muerte esperada, ya no está tan gacho. Vamos a sentarnos aquí en esta banquita, mira. Ya cuando tienes una edad de 70 para arriba, dices, pues ya, ya viví una vida. Era una muerte que ya fue como natural. Pero a mí me da mucho sentimiento cuando una persona muere a los 20 o un niño de 10 años y todo eso. O sea, una vez Diego estaba en mi casa, durmiendo de tarde, y sentí unos escalofríos porque como que me cayó el 20 de que algún día voy a morir. O sea, como que cuando te cae el 20 de que vas a morir, te entra un escalofrío. Pero como que lo superas al tiempo. Ahí tengo un Facebook. Así es, aquí hay muchas personas. Mira, ¿qué es lo que te decía? ¿Qué ves aquí? Un lugar. Una familia completa. Un lugar donde toda la familia y todos viven aquí. En descanso eterno. Porque sí que nos espera a nosotros que tenemos un cuerpo de piel y que somos finitos. A las personas que hasta el mundo se va a acabar. ¿Qué nos espera a nosotros? Que tenemos un tiempo muy determinado aquí en la tierra. Un tiempecito nada más. Nada. Pues es que son los espíritus o son las energías que emanan las tumbas, ¿no? Siempre ir a un camposanto. Es una experiencia verdaderamente contrastante. Un niño con mucho respeto. Sí. Mira. Aquí era de un niño, ¿verdad? Este es otro estilo de tumbas. Con todo el respeto. Era un niño y una niña. Miren, lo dividieron en dos. Hacen una casita, una capilla y con la insignia principal de la religión cristiana, que es la de la cruz. También se da mucho que hay personas que no les gusta que su cuerpo termine en uno de estos lugares y optan por la cremación. Y les dan una urna con las cenizas. Aquí mayormente, Diego, es pues la creencia de Jesucristo. Por eso vemos todo esto. Que es lo quebrado. Esto es lo que me refiero yo, mira. Por ejemplo, aquí vinieron e hicieron un destrozo. Y pues ya imagínate tú que tengas un hijo en un futuro. Y ese hijo, pues tú termines falleciendo naturalmente primero que él. Y pasen tanto tiempo que ya tu hijo también termine falleciendo. Y tus nietos, pues muchas veces ya no se van a acordar de ti. Y termina sucediendo esto que, pues, personas que vienen las trocen sin querer o de aldrede. Y ya tu tumba, pues, termina destruida. Así es. ¿Qué opinan ustedes acerca de esto que les comentamos? Si son de algún otro país, díganos cómo es que sus seres queridos son recordados a lo largo del tiempo. Y también pónganos en los comentarios si ustedes han hecho algún trabajo de magia blanca o magia negra que hayan visto en un panteón. Así es. Vamos a seguir viendo por aquí. ¿Escucharon el niño? Escuché. Vámonos porque... ¡Te van a jalar las patas! Vamos a... Te van a jalar las patas. ¡Hala, veinte! Oye, hace poco fue el día de los muertos aquí en México. Y ese día vienen, pues, a limpiar las tumbas y a darles ofrendas a sus seres queridos. Lo cual, pues, hace que haya un basurero. Todos esas flores que les traen a los difuntos, pues, se convierten en basura. Así mismo, como las coronas estas que les ponen a sus seres queridos, se terminan convirtiendo en basura. Y, pues, año con año, para eso viene la gente. Mucha calor aquí. Sí. Sí. Mira, aquí es donde se puede notar que hace poco fue el festejo de los muertos. Y ahí se ven muchas florecitas. Ahí está el Cristo del corazón. Ahí está, mira. ¿Al sagrado corazón? Sí. Ahí está, mira. Ahí dejan sus comentarios, a ver qué. Yo creo que nos vamos yendo. Tú, Tonero. Porque aquí yo ya estoy sintiendo... La vibra. La vibra de que... Vámonos. De hecho, hay animalitos, mira. Perritos. ¡Hala! Hicieron su casa ahí, mira los perritos. Hola. No manches. Oye. Se me hace que nacieron por aquí. Ahí sí. No inventes. Se me hace que se metieron abajo de esa tumba. Bueno, cacharritos. ¿Qué quieren? ¿Qué? ¿Qué buscan? No vaya a venir la mamá y nos muerda, güey. Mira. Anda. Mira, se meten abajo. Se meten abajo de la tumba. Oye, qué loco que termines hasta comido por perros salvajes cuando te mueres. Ahí dejen sus comentarios y lo apóyen. Cha, cha, chao. Como que el olor se siente un poco desagradable. Yo siento tristeza, mi padre. Sí, las vibras se nos pegan. Oye, siento que ese olor se me pegó aquí en la garganta. Y yo pienso que deberíamos de hacer un tipo de rezo o algo para quitarnos la mala vibra. Sí, los gritos hay ahí y también para acá. Sí, escuchamos unos pasos. Los pasitos y muchos gritos. Y las cosas se movían. Entonces, que cada uno de los muertos que están aquí descansen en paz. Y que cada uno de los que vienen a recordar a sus muertos, pues, tengan descanso, ¿no? Y que la tristeza, pues, se convierta en felicidad de saber que están en un mejor lugar. Que esa es la esperanza. Así es. Arre. Vamos. Nos vemos, amigos. Sí. Adiós, mis amigos. Pues, suscríbanse. Y que nos comienzan. Chao, chao. Chao, chao. Chao. ¿Cómo andas, Charlie? ¿Qué onda, Donero? Todo bien, gracias. Oiga, ¿sabe qué es lo que le pasan a los autos cuando los lava uno y no los seca? A los vidrios. A los vidrios. Y se queda percuidido el vidrio. Y se queda manchado. Entonces, quiero comprar una fibra que se llama cola de rata, la llaman. Cola de rata. Ajá. Esperemos que aquí en Autoson la vendan. Es un producto que te sirve tanto para autos como para ventanas de locales. Sí. Y mi madre me lo pidió, así es que vamos a conseguírselo. Vamos a entrar.